Mislata ha rendido homenaje con un minuto de silencio en recuerdo a la vecina de Paiporta asesinada el 9 de octubre por su marido. La fallecida, de 48 años de edad, murió a causa de las múltiples puñaladas recibidas en el cuello y en el pecho por este hombre, el cual ya ha sido detenido y con quien tenía un hijo en común de 12 años. Esta muerte eleva a 38 el número de mujeres fallecidas por violencia machista en lo que va de año en España. Cinco de las cuales se han producido en la Comunidad Valenciana. Con este gesto, el Ayuntamiento de Mislata ha querido solidarizarse con la familia de la fallecida y mostrar su repulsa contra este y cualquier otro caso de violencia de género. La Casa de la Dona de Mislata organiza cada primer martes de mes una concentración a las puertas del centro para concienciar a la ciudadanía de esta lacra social. Además, cada vez que se produce una nueva víctima de violencia machista, se cuelga una pancarta con un gran lazo negro que en esta ocasión ha sido desplegada en la fachada de la Casa Consistoriana.